Ahora empecemos. La cabeza, las razas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de tan silencio levantada de cada mano. Y ser feliz, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los mariquíes me guiña, y los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sal. Y vení, que así, medio volando y medio bailando, me saco el velón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Un cuerpo y un tronco, puedes velarte el corazón, loco, loco, loco. Y con una crópatas de mente saltaré. Y con una crópatas de mente saltaré. Y con una crópatas de mente saltaré. Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Que nos dan un paesecito bailador No se la saludaba que esté linda Y el robo, pero tuyo, ese yo Quédeme, así piéntame Piéntame, piéntame Trépate esta ternura de loco Que hay en mí, ponete esta pelota De alondra sin volar Hola, conmigo ya vení, hola, vení Quédeme, así piéntame, piéntame, piéntame Abrita los amores que vamos a inventar La mágica locura total de revivir Loco, todos locos Loca esa, loco eres Loco que eres Todo locos Gracias, muchas gracias Loca esa, loco eres Gracias, muchas gracias